Hola chicos y bienvenidos a una mazmorra de Cinemas Comics con la película que se ha estrenado esta semana en Netflix El juicio de los 7 de Chicago The Trials of the Chicago 7 Una película de Aaron Sorkin escrita y dirigida por Aaron Sorkin que tiene mucha carga política pero también mucha carga de derechos Actualmente ya sabemos que hay digámoslo así, dos no sé por qué, puntos que han impactado Uno, estamos hablando de derechos civiles de derechos de datos, etc. El dilema social, el documento que se ha salido no hace mucho en Netflix ha levantado ampollas en lo que es en redes sociales y sobre redes sociales y ahora nos viene esta película que habla mucho sobre digamoslo así, corrupción policial o no corrupción, sino control policial, control gubernamental, control de la ley, etc. Bueno, por partes hablaré después de Aaron Sorkin porque, si vamos a deciros hablar de Aaron Sorkin es hablar de guion es hablar de muchas cosas una de las cosas más importantes cuando hablas de sus películas suelen ser, incluso solo escribe muy buenas y es porque es un buen escritor pero desde luego no es un escritor imparcial para nada pero para nada pero vamos a empezar con esto porque es una película que comienza sus hechos que no su historia en 1968 para que tengáis un poco el concepto para un norteamericano 1968 fue un año bastante de buenas a primeras aparte de la muerte de Martin Luther King todavía estaba en la guerra de Vietnam y era una situación bastante horrorosa porque estábamos en la parte en la que había muerto muchos chavales y la guerra completamente impopular en el país pero recordemos que había muerto Kennedy en el 63 y se tenía que elegir un nuevo presidente así que bueno yo os adelanto en el 69 fue elegido Richard Nixon es así de siempre su segundo mandato no consecutivo de hecho es uno de los pocos presidentes que no lo han tenido en su caso bueno Nixon es una historia aparte digámoslo así durante esa época en el verano en agosto durante la convención de los demócratas para elegir candidato hubo una gran manifestación de hecho por varios grupos de jóvenes entre ellos uno muy hippie digámoslo así uno más comedido y digamos así de jóvenes intereses por política universitarios otro de gente más adulta demócratas y lo que es un cuarto punto es que ocurrió una pequeña reunión de los panteras negras con el presidente de los panteras negras a nivel nacional en la ciudad que no tiene nada que ver con estas manifestaciones pero oye estaban ahí quiero decir estaba la cosa durante todo esto se organizaron muchos tumultos hubo grandes peleas durante varios días con la policía detenciones y finalmente hubo básicamente cuando se inició la gran manifestación para acercarse al centro de convenciones donde estaban el hotel la policía y la guardia nacional acabó abofetadas con los todos los manifestantes la cosa es que después de eso se empezó un proceso contra los que se consideraban los líderes de esta manifestación esta espontánea no bueno esta muy negociada manifestación la gracia es que se detuvo a Tom Hayden a Abbie Hoffman Jerry Ruben David Dellinger que eran realmente básicamente los que organizaron esos tres grupos luego estaban algunos otros estaba el caso del presidente de los Panteras Negras era Bobby Shill y con todo esto bueno tenemos una película en la que trata sobre literalmente el proceso pero durante el proceso vamos viendo toda la construcción todo el desarrollo de esos personajes sobre todo el desarrollo de lo que fueron esos días y los hechos más o menos principales ya os digo que la película es una película de juicios que realmente a mí me encanta me encantan las películas de ese tipo en este caso cada vez que repasan los hechos somos capaces de percibir o ver la obsesión norteamericana por el control de las ideas políticas ¿por qué? todos estos grupos estaban vigilados por el FBI y la policía y de hecho se esforzan muchísimo en intentar meterse dentro de sus manifestantes hay un momento de la película muy gracioso empiezan a hablar los 37 creo que eran infiltrados dentro y un momento muy divertido es que alguien dijo oye si hubiéramos y si resulta que en vez de ser miles de personas con 37 policías infiltrados fuéramos miles de policías con nosotros si éramos los únicos que íbamos allí por política es un poco la forma de ver norteamericana de esto intentaron controlar la manifestación introduciéndose dentro viendo cómo funcionaba etcétera de hecho estaba el FBI y tenía a alguien ahí metido estaban investigando todos estos grupos primero porque uno de ellos era muy radical Rubin era bastante radical de hecho Hoffman y Rubin pues la gracia es que Rubin enseñaba a hacer bombas cócteles Molotov en su clase era bastante gracioso era profesor bueno eso lo podéis ver en la película que no sirve de documental porque realmente todos sus personajes fueron algunos de ellos bastante controvertidos de hecho uno de los más creo yo interesantes que podéis encontrar Tom Hayden acabó siendo político de verdad y en California creo que fue varias veces lo decían al final de la película pero quitando un poco el tonito documental que le gusta a Sorkin a todo esto es bastante parcial o sea realmente en ningún momento escuchamos casi más que las versiones oficiales casi como malvadas convertidas en malvadas o sea los policías infiltrados de hecho uno de ellos es una mujer del FBI que básicamente conquista a Ruby para que liarlo os quiero decir que es muy parcial vale hay otros grandes detalles que digo siempre es que la visión de esta película está hecha para que pensemos en los derechos gente que peleó por sus derechos finalmente ganaron pero no os voy a decir como acabó la película el problema de todo esto es que el desarrollo de la misma fue un juicio muy controvertido por problemas judiciales el juez literalmente estaba como una regadera en la película lo ponen peor aún de lo que debería estar hubo ciertos problemas políticos a nivel de cuando empezó el juicio acababan de cambiar lo que es de presidente y de gobierno lo que significa que acababan de cambiar el fiscal general acababan de cambiar tantas cosas que lo que pasaba de uno a otro básicamente era política si uno había decidido hacer una cosa el que venía después justo después podía decidir anularla o algo que había decidido no hacer el anterior lo hacía el siguiente en el curso de esos acontecimientos de esos cambios políticos parece que no pero afectan a todo lo que está ahí en medio era una manifestación era un detalle social de hecho hay un momento en el que se puede ver la revelación en la película de todo esto lo veréis cuando sale Ramsey Clark y veréis que la cosa es que todo cambia según el punto de vista en este caso la película pone de muy buenos a los buenos pero a ver si vamos a decir los manifestantes pacíficos no fueron se defendieron y hubo bastante eso pero lo que siempre se dice el árbol de la revolución hay que alimentar el árbol de la democracia o de la revolución hay que alimentarlo de vez en cuando con la escena de la rebelión algo así era eso lo decía Thomas Jefferson pero siendo una película bastante política la verdad es que es muy ligera de ver y no es pesada en cuanto ya hablemos hablando de cine y si lo hablamos más o menos Sorkin tiene uno de los grandes efectos que yo veo y es que necesita movimiento para sus historias cuando digo movimiento es a nivel de dirección Sorkin es bastante serio de hecho lo hemos visto en televisión lo hemos visto en otras películas que tiene y en todas ellas ha jugado con sus guiones a que haya un movimiento físico interno de manera que no se pierda la atención y sigues el diálogo con esto que quiero decir había un gran chiste que decía que las historias de Sorkin son gente andando y hablando ¿vale? de ahí viene ese detalle pero sí que es cierto que Sorkin como directores se le nota mucho la televisión seamos sinceros no voy a mentir se nota mucho ese toque televisivo pero en este caso sí que ha funcionado mejor el hecho de que ya no hay gente andando gracioso cuando hablamos de una película que se basa en una manifestación que es gente andando pero la cosa es que ya no hay en todo momento movimiento sí que hay movimiento de cámara que por fin se acostumbra a mover la cámara en vez de mover muchas veces los personajes sabéis que hay un genio que es con el movimiento de cámara que es Steven Spielberg y otros Woody Allen también los diálogos es genial con los movimientos de cámara pero en este caso podemos ver claro que se ha mejorado sigue manteniendo un estilo muy propio muy definido y eso sí que desgraciadamente no se le va y es que queda muy televisivo pero la película a nivel de historia funciona tan bien que realmente no te importa en exceso todo ese punto quiero decir a nivel técnico es una película bastante normalita o sea no os voy a hablar de no han hecho cambios con respecto hay algo de iluminación algo de color que cambia durante lo que son los recuerdos pero poquito se introducen muchos elementos externos como lo que son imágenes de la manifestación real de la época real etcétera 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 total que fuera de todo esto realmente es que la película funciona muy muy bien es muy muy rápida de ver dura dos horas y diez minutos a mí se me ha pasado volando de hecho no pretendía verla de tirón la empezaba a ver un poco y me la he comido Solkin tiene ese efecto escribe muy bien y normalmente consigue atrapar con sus razones al telespectador pero ahí vamos al problema ya os he dicho que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos pero el planteamiento de toda la película se basa en que literalmente los protagonistas eran inocentes que no lo eran vale se les acusaba de algunas cosas que sí que eran ciertas se apoya demasiado en que literalmente cuando vemos este tipo de procesos tenemos una visión cercana a los acusados o por lo menos creemos en su inocencia en este caso estamos hablando de que se estaba haciendo un juicio político que es muy diferente a un juicio normal lo que significa que cambiaba muchas cosas en este caso me gusta mucho la presentación de los personajes pero hay como siempre con Solkin algún detalle que luego te desvela que es el que tiene claves como por ejemplo el hecho de que uno de los protagonistas tiene una forma de hablar o de expresarse muy propia y eso resulta un problema como una prueba para una prueba del juicio la película realmente es notable se atrapa engancha es muy rápida de ver está llena de muchos conceptos que están literalmente simplificados ahora vamos a volvernos locos quiero decir no se van a volver a meter en derechos civiles en todo el lío te explican bien no te explican bien la guerra te explican algo te dan los años te dan el punto los panteras negras asume que el telespectador al coger este tipo el espectador al elegir este tipo de película ya sabe algo si no has oído hablar jamás de Nixon ni de la política ni sabes lo que es su fiscal general dentro de Estados Unidos ni sabes que el candidato que murió que se querían presentar a Bobby Kennedy el hermano de John Fitzgerald Kennedy JFK que también murió 5 años antes y todo ese tipo de cosas igual te pasa un poco más rápido pero a ver es muy ligera en cuanto a contenido para evitar cualquier problema cualquier espectadora cualquier persona que vea la película se ve como una película de juicios normal pero realmente tiene una implicación para Estados Unidos bastante grande y es que hablaba de el abuso policial sobre todo el abuso policial el abuso de la ley o sea del fiscal general del estado te hablaba también como aquello de buscar cabezas de turco también las peleas entre políticos entre cuando cambiaba un presidente cuando acabas la legislatura los que llegaban así de legislatura si eran del bando contrario o sea demócratas a república no república no demócrata se convertía aquello en un desfase de cambiar o corregir y hacer lo que ellos no tuvieron narices o hacer lo que tienen que hacer etc etc pasa en casi todas las democracias ese tipo de acciones pero aquí lo remarcan como un problema y es que al cambiar cambia tanto que un elemento que podría no ser importante para unos o considerarse específicamente importante para otros no lo es y esos cambios de decisión y todo este tipo de cosas pues al final acaban produciendo hechos como este y es que la verdad la película os lo digo cuenta un hecho social para Estados Unidos para el resto del mundo lo siento el juicio de los 7 no fue muy importante no voy a decir nada raro porque quiero decir tampoco por ejemplo los 7 del noble padre que habéis visto la película pues aquellos también pues es un juicio de lira que al resto del mundo no nos lo atrajo pero un película enorme y eso ocurre con el juicio de los 7 es una gran película con grandes interpretaciones con Sasha Baron Cohen que va a estrenar esta semana que viene Borat 2 pero es un actor cómico brutal pero que demuestra realmente cuando ha tenido la oportunidad ha demostrado grandes capacidades dramáticas es como pasó con Jim Carrey Jim Carrey cuando ha tenido la oportunidad ha sido un gran actor pero él es así y le gusta ese tipo de de humor ese tipo de humor físico que tiene y él es así Baron Cohen es igual pero es un buen actor la verdad es que yo creo que lo hace bastante bien Eddie Redmayne como hemos hablado siempre pocas veces tenemos que Eddie Redmayne no está mal puede estar exagerado en algunas veces en algunas ocasiones puede estarlo pero no es para nada malo nunca Redmayne está muy muy bien también y yo destacaría Joseph Gordon Levitt es un buen actor y en este caso muy 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 contenido para hacer de un fiscal distrito muy 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 conservador está muy bien os diría que hay destacados me ha gustado mucho Yaya Abdul Matin que es el que hace Bobby Shield presidente de los Panteras Negras me ha gustado bastante o sea Frank Langella se sale aparte que es un actor que a mí me encanta Langella tiene ese momento de juez que está en un límite entre no sé si está loco o es ultra derechiste ultra derechista pero brutal o sea no lo dices no hay momentos que dices no está loco no es porque lo hace porque es así no lo sabes muy bien y eso me gusta mucho en un actor que sea capaz de producir esa variación la película muy recomendada si os gustan las películas de juicios muy muy recomendada si os interesa saber hablamos de derechos sociales de tipo de manifestaciones y todo esto que a día de hoy vemos tanto y vemos tan fáciles costaron que fueran así y el valor que tienen son muy grandes de hecho una de las cosas más importantes es que Aaron Sorkin es muy político ¿vale? y en este caso hay una declaración importante en la película es que en el momento que alguien dice que cuando los gobernantes son malos lo que son los gobernados tienen que derrocarlos claro le preguntan ¿eso cuándo va a ocurrir? y un personaje supuestamente muy revolucionario dice eso ocurre en este país cada cuatro años eso es muy importante porque es el concepto de la democracia cada cuatro años tenemos la capacidad de elegir y echar a un mal gobernante para colocar a otro que puede ser igual de malo no se sabe hasta que empieza pero son ese tipo de cosas que funcionan me funciona mucho el discurso de Sorkin me gusta y deciros bueno Aaron Sorkin si alguna vez tenéis más curiosidad con él es el guionista y el showrunner de la Oeste de la Casa Blanca presidente demócrata en la Casa Blanca que curioso que le gusta tanto la oportunidad de este tipo es el guionista de la red social la película de Fincher que trataba sobre Facebook bueno Somarag Zuckerberg el creador de Facebook es también ha hecho más pinitos pero a mí personalmente una de sus series de las dos series que más me gustan son Estudios 60 Charts en el Strip ¿vale? y The Newsroom la primera es sobre un programa de televisión de variedades tipo Saturn Alive y su producción realmente y el segundo es sobre la producción de un informativo supuestamente buen informativo imparcial son un poco su forma de verlo antes trabajó en un programa sobre en otra serie sobre un programa de deportes de hecho ha sido un poco su camino sobre televisión es un guionista de televisión salió de la televisión y analiza la televisión a través de esas tres series Estudios 60 y The Newsroom me parecen muy muy buenas series les pasa lo mismo que a esta película los buenos son muy muy buenos y las cosas malas se atenúan mucho también pasa en el ala oeste pero el ala oeste la pongo a un lado porque es muy política más política que realmente lo que es por ejemplo Estudios 60 o The Newsroom y eso que The Newsroom tiene un tono político muy alto ya que el protagonista es muy republicano y realmente la serie es muy demócrata porque Aaron Sorkin es lo que es ¿vale? yo os recomiendo mucho ver todo todo Sorkin si sois muy de su paro si no lo sois vais a acabar bastante mal es así de simple porque él es él es lo que es para que lo entendáis es lo que dirían un artista probablemente más tirado a la izquierda que otra cosa es un demócrata en muchas partes en muchas expresiones y se nota se nota muchísimo pero la película os la recomiendo porque hay unas ocasiones realmente buenas a Sorbonco están muy bien te diviertes y además le lucen le dejan lucirse explicando su parte cuando tiene que explicarla no estamos hablando de una historia que se cuente narrada de un libro o con imágenes no es él dando un monólogo está sobre un escenario haciendo el personaje hace un monólogo sobre el resto explicándoles a una multitud lo que ocurrió pum 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 o sea realmente es una película que aprovecha todo lo que tiene para crear una buena atmósfera para verla no es densa a pesar de lo que trata y literalmente sí que es un poco partidista eso no voy a negarlo nunca pero merece la pena verla la verdad es que notable película de juicios una muy buena película de Aaron Sorkin y volvemos a lo mismo de siempre es Aaron Sorkin siendo Aaron Sorkin así que no esperéis que todo sea ya os lo digo no es muy imparcial es así de simple bueno chicos a ver mañana que montamos ya veremos algo saldrá yo quería repasar las noticias de The Batman pero he estado ocupado estos días no he tenido tiempo ni capacidad para hacer nada me gustaría repasar de The Batman esa posibilidad de que estén dejando entrever que en el universo de The Batman de Madri existan aparte de Batman existan Superman y Wonder Woman no es un mundo o un universo que pudiera ser dentro de multitudinal puede ser de hecho hay pistas hay detalles pero ya los discutiremos en otro momento bueno chicos cuidaos y nos vemos y nos vemos en el próximo video